¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV, como lo quieras decir y hoy toca de nuevo me coloco esto, un vídeo de la compra semanal en Mercadona, esta vez hay bastantes cosas porque he tenido que hacer una compra una compra más grande y pues hay más cositas así que os las voy a enseñar si te gustan este tipo de vídeos ya sabes, puedes suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo, que es totalmente gratis y a mi me ayuda un montón y suelo subir un vídeo de la compra al mes, aunque sea compra semanal pero lo suelo subir una vez al mes para que no os aburran y si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis le dais al me gusta y que no me enredo más que empezamos con la compra si escucháis algo de fondo es mi hija que como ya están de vacaciones pues la tengo en casa en fin, que vamos a empezar ya sabéis que siempre os voy poniendo los precios tanto por aquí o por aquí depende y pues eso que para que sepáis lo que me ha costado cada cosa vamos a comenzar con lo que tengo aquí que es un paquetito de Sunis entran cuatro y son pues para Nayara ya sabéis que le gustan un montón hoy como he ido a comprar la mañana pues he aprovechado y he comprado allí el pan en vez de comprarlo en la panadería en el toma de la panadería pero bueno ya que está allí pues lo he cogido he cogido también un paquetito de pan bimbo de los pequeñitos de los que entran solo 16 rebanadas porque como ahora Nayara ya no va al cole pues ya no necesitamos hacer tantos bocadillos y esas cositas entonces para hacer sándwiches aquí en casa y tal pues sí pero si no pues cojo este porque si no se me estropea he cogido bacalao lo he cogido así troceado y que salía más barato que el lomo entero no sé por qué pero bueno normalmente suele salir más caro lo troceado que lo entero pero bueno en fin este y cojo este y no cojo el fresco que ya lo he comentado en el vídeo anterior que me lo pusisteis por comentario y cojo este simplemente porque ya viene sin espinas y pues claro el fresco te viene con las espinas y pues no me apetece encontrarme las sabéis ni a mí y menos a Nayara coteo época de piscina y esas cositas ya sabéis he cogido dos cositas de patatas al estilo casero como veis el pelo así un poco tal porque he tenido trenzas de raíz hechas y las he desecho y no se ha quedado la forma porque a ver también es verdad me las hice en seco entonces no es lo mismo que si me las hago un poco entonces lo veis así como un poco enfocado o enfocado lo veis así como un poco hinchado y tal pero es por lo que odio en fin patatas un paquetito de pan de perritos calientes que esto ya os ha visto la semana que cae un paquetito de Red Bull bueno de Energy entran 6 y pues he cogido otra bolsita de picoteo en este caso de Woblins de marca Mercadona y pues eso lo mismo para cocina y cositas así he cogido esta bolsita de arroz con pollo que me gusta muchísimo el sabor que tiene no se tiene como conservante o algo que me gusta un montón no lo veis por la luz bueno pues este huele que alimenta de verdad teníais que estar aquí para olerlo huele que alimenta y este se me está descojando ya o sea me voy a afavilar sabéis un pack de atún en aceite de oliva de estos que entran 6 gatitas un paquetito de salchichas que ya no me quedaban tampoco chorizo que la vez anterior creo que no lo compré porque ahora como hace más calor pues hago menos guisos pero bueno lo sigo haciendo a vez en cuando pues eso un paquetito de choricitos un ambientador de lavanda para aquí para la cocina uy me falta el ambientador del coche que lo he dejado ya en el coche pero bueno pues si encuentro foto por internet os la pondré aquí para que veáis cuál es el que he cogido vale he cogido estos contramuslos que ya vienen deshuesados de pollo y ya vienen marinados si veis y vienen con piel y tal y bueno pues para hacerlo por ejemplo para hoy para cenar pues eso este ha valido 2,97 está a 5,65 el kilo carne picada mixta medio kilito para hacer ahora unas salbóndigas para comer caldo de paella para o sea caldo para paella de carne no lo veis ahí bueno pues este para en vez de echar agua pues he hecho el caldito que queda más rico un pack de 6 batidos de chocolate pechuguitas de pollo normales porque las hay al corte fino pero esas luego se quedan demasiado secas y se hacen un poquito de más así que prefiero estas que son un poquito más gorditas y quedan más jugosas y por aquí también sale jamón de york un paquetito de estos de 12 desinfectante de stil que ya compré la vez anterior se me ha olvidado que lo había comprado y lo he vuelto a comprar pero bueno total como esto se gasta y es perecedero no me importaba para la despensa y no hay problema una lata una lata de energy de estas más grandecillas una botella de coca cola 00 recordaros que por aquí os va a estar apareciendo mi instagram para que vayáis a echarle un ojo y a seguirme por allí que ya somos casi 5.000 personitas en instagram y me haría mucha ilusión que lleguemos a los 5.000 así que porfis 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 porfavos os pido que os paséis por allí continuo he cogido un taco de estos de queso a mi me gusta el que es tiernito que es muy muy blandito como veis es súper blandito este mira me ha costado 2,51 y estaba a 6,85 el kilo pues eso lo cojo este que es más tiernito y me gusta más he cogido el brownie que es todo el chifla Nayara ahora le he dado por esto y de chifla de verdad que os lo digo está súper rico si lo podéis probar probadlo por favor y si ya lo habéis probado de los anteriores vídeos que os he mostrado me lo dejáis abajo en comentarios que yo os lo leo todo he cogido una botellita pequeñita de coca cola cero pues para llevar pues yo que sé si vamos al campo pues para comer o tal aquí está todo mezclado sabéis porque he cogido el cacharrito esto para el baño que son desinfectantes que yo creo que lo único que hacen es dar color al agua bueno pues dan color al agua y por lo menos no sacan malos olores así que me sirve una cajita de galletas tradicionales que son las campurrianas de toda la vida bueno pues estas de mercado creo que estas tampoco las había enseñado nunca ninguna compra pero bueno pues entran ¿cuánto entra? ¿cuánto entra? ¿quién me lo pone? ¿cuánto entra? 600 gramos pues galletitas un pack de dos calzones que es pollo con pimiento y cebolla y ya está pues eso un paquetito de estos de dos y otra bolsa finiquita con no lo puedo abrir el pack de dos pizzas pequeñitas de jamón y queso hoy ya os he dicho que hay bastantes cosas también me hacía falta ya reponer el jabón de los platos de lavavajillas que como yo fliego a mano pues este el Fairey de marca Mercadona que es el ultra yo cojo el grande el de 1,3 porque voy rellenando luego el cacharrito pequeño que tengo yo y pues me cunde más he cogido también un botecito de yaki soba pero que no es yaki soba original que es otra marca que son los fideos orientales sabor pollo que a Nayara también le gusta mucho entonces lo hago Nayara como un poquito y el resto pues me lo como yo el ticket importante para que después sepáis lo que vale cada cosa tres packs como siempre de bolitas con yogur aquí no ha pasado nada está bien no se ha roto madre mía soy súper patosa en fin que los tres cacharritos de estos de bolas para Nayara también con presas lo que una necesita papel de aluminio papel de albal como le queráis decir he cogido el grande el de 60 metros porque así lo tengo ahí y me dura un año entero ¿sabéis? literal literal zumito de naranja que me apetecía y pues para ahora mismo nada más que acabé de grabar me lo voy a beber continuamos con dos paquetitos que antes venían unidos ahora a raíz de lo de el tema ya sabemos cual que no se puede nombrar en youtube los separaron y los venden individuales gracias señores de Mercadona me haces gastar más dinero porque ahora son más caros bueno en fin toallitas para el baño acaba la bolsa y me queda una garrafa de 5 litros de aceite de girasol que yo pues para freír y eso uso aceite de girasol luego para chuladas y cositas así sí que uso la de oliva y ¡ay! ¡y que pesa más! botellita de 8 litros de agua y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado ya sabéis si es así le dais al me gusta o suscribís por aquí abajo en el botoncito rojo que me ayuda un montón ya os he dicho que por aquí os estaba apareciendo mi instagram para que vayáis a echarle un ojo y me ayudéis a llegar a los 5 mil por favor y nada no me enrollo más ya sabéis que os espero aquí todos los lunes a las 8 de la tarde hora española y creo que no sé me lo podéis dejar abajo en comentarios también si queréis que en verano os lo ponga en vez de a las 8 lo subo un poquito más tarde es verano a las 8 de la tarde es cuando la gente sale a dar el paseo porque hace mucho calor así que si queréis que sea un poquito más tarde me lo decís y yo puedo cambiar el horario me adapto a vosotras y a vosotros así que nada lo dicho que un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!